A ver... Eh... Yo me... Hay una que me suena, pero no sé si hay otra que me suena también. Que encende las manos hábiles, pero no sé si... Pero no sé, claro, yo también estoy un poco... ¿Tenéis alguna otra opción que os guste? No, no sé... La obvia es el que lleva más carada, ¿no? Sí... ¿Esa puede ser? Podemos quitarle los grandes ojos. Venga, vamos a quitarle los grandes ojos. Aunque a lo mejor con la mancha... Continua. Y que sube un árbol. Y que sube al árbol, tampoco... Pueden subir, pero bueno... No es característica. Hay que ir quitando... Es un animal furtivo, pero no sé si... Se caracteriza porque se esconda, pues... Yo también cortaría el rojo. Vamos a ver... Y aquí ya estamos. Yo también creo que lo de las manos hábiles, porque se lavan la comida... Sí, sí, es verdad. Son como... Bueno, pues... Vamos a ver... Yo que sé... Bomba Neutralidad. Bomba Neutralidad. Proviene de la palabra mapache, de la lengua azteca, nahuatl. A los mapaches les llamaron así porque en ellos destacan sus manos, que son muy habilidosas y parecidas a las de los humanos. En esta imagen se puede apreciar. Oh... Oh...